Hola amigos, soy Paul Gastelo y quiero decirles a todos los seguidores de la página A Mi Estilo que las inscripciones ya están abiertas en el taller de talentos del barrio Producciones. Recuerden que hay cupos, empiezan las clases en enero del 2020, pero ahorita en diciembre lo que queda es para inscribirse. Tenemos una página en Facebook y otra en Instagram donde pueden pedir informes. Vengan porque hay ahora muchas otras opciones.